Lucía Sánchez Sournel En 1918 publicó sus primeros versos en la revista literaria Los Quijotes. Se centra allí en el ultraísmo, momento del cual es fundadora y en el que participó activamente. Estuvo presente en el Manifiesto Ultraísta publicado en la revista Cervantes en el año 1919. Es considerada la única representante poeta de este movimiento, aunque como muchas mujeres es obviada de numerosas antologías ultraístas que ni siquiera la menciona. Destacó por sus creaciones pioneras de la exhibición del amor entre mujeres en la poesía. Son apreciados por su fuerza y originalidad. Creaciones de amor que tuvo que publicar bajo el pseudónimo masculino de Luciano de Saint-Saër. Se trasladó a vivir a Valencia, donde se convierte en la redactora jefe del Semanario Umbral, donde conoció a su compañera de vida, América Barroso. En 1939 se exilian ambas a Francia, debido a la guerra civil española. En 1941 vuelven, huyendo de la deportación a los campos de concentración. En un principio se instalan en Madrid, pero tras ser reconocida, se establecen definitivamente en Valencia, donde llevan con total discreción su estancia hasta su fallecimiento en 1970 debido a un cáncer de pecho. A continuación, un poema de Lucía Sánchez Saunel, Elegía Interior. ¿Qué viento, de repente, ha secado tu alma? Oh, si pudiéramos hundir las manos en el fondo del tiempo y traer las colmadas de las emociones antiguas. Si pudiéramos, de nuevo, leer las páginas que hemos dejado atrás en las estanterías del pasado entre el polvo de nuestra vida. Minutos. Estampas inefables que colgamos en nuestra galería interior. Galería encantada donde había una brisa que abría, de repente, las ventanas a un eco de canciones y de besos. ¿Quién ha cerrado nuestra galería? ¿Quién puso luto al sol? ¿Quién ha cerrado el libro de nuestros madrigales? ¿Qué te ha dejado fría? ¿Qué viento, de repente, ha secado tu alma que no la encuentro? El tiempo sigue apagando lámparas. Alma loca, alma mía.